de la ciudad de TAPACHULA, TAPACHULA, CHIAPAS, LA CARAVANA MIGRANTE CONTINUÓ SU RECORRIDO DE CASI 26 MILLAS A PLENO MEDIODÍA PARA LLEGAR AL MUNICIPIO DE WIXLE. A PESAR DE LA INCESANTE CALOR Y LA HUMEDAD, LOS MÁS DE 5.000 INMIGRANTES COMO GUALDINA CAMINABAN SIN PARAR, ELLA AGARRADA DE LA MANO DE SU HIJO. CÓMO HA SIDO, YA MÁS DE UNA SEMANA VAN CAMINANDO, HOY ESTÁ HACIENDO MÁS CALOR QUE CUALQUIER OTRO DÍA, NO? BUENO, LA VERDAD QUE AHORITA HEMOS SENTIDO MÁS PESADO DE LO QUE HEMOS CAMINADO, PORQUE HAY MUCHO SOL, ESTÁ MUY FUERTE, ASÍ MÁS PESADO CAMINAR. HEMOS VENIDO CAMINANDO DE GUATEMALA, PERO DESDE CHIQUIMULA PARA ALLÁ LOS DAMOS JALÓN, CAMINÁBAMOS POCO, PERO GRACIAS A DIOS DE TODO ESTO RECORRIDO QUE HEMOS DADO, NO HA PASADO NINÚN ACCIDENTE Y NADA, GRACIAS A DIOS HEMOS VENIDO TRANQUILOS. HA VALIDO LA PENA EL SACRIFICIO, NO SE LE HA QUEJADO EL NIÑO, DONDE HAN DORMIDO? SI, LA VERDAD QUE FÍJESE QUE SI HA VALIDO LA PENA PORQUE LA VERDAD QUE, COMO USTED SABE QUE CUANDO UNO SALE HAY QUE SALIR CON LA FE EN DIOS MÁS QUE TODO Y GRACIAS A DIOS EL NIÑO NOS HA QUEJADO DE CAMINAR Y HEMOS DORMIDO BIEN, GRACIAS A DIOS. POR TODO LO LARGO DE LA CARRETERA TAMBIÉN HAÍAN AMBULANCIAS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA. JOVEN QUE ESTÁ REGALANDO, BUENAS TARDES, MEDICAMENTOS PARA LOS COMPAÑEROS, LOS AMIGOS. COMPLETAMENTE GRATIS, TIENE UN COSTO PARA ELLOS? COMPLETAMENTE GRATIS. QUE LES ESTÁN OFRECIENDO? ATENCIÓN PREHOSPITALARIA. QUE ES LO QUE MÁS LE BUSCAN? PORQUE HOY, A DIFERENCIA DE LOS DÍAS ANTERIORES, ESTÁ HACIENDO MUCHO CALOR, VI QUE SE ACERCARON NIÑOS, SEÑORES UN POCO MAYORES. HIDRATAR, HIDRATAR A LAS PERSONAS TOTALMENTE Y ALIVIAR ALGÚN SÍNTOMA QUE TENGA UN DOLOR. PERO LAS GANAS DE SEGUIR AVANZANDO HACIA SUELO NORTEAMERICANO, PODÍA CON CUALQUIER DOLOR O PADECIMIENTO, FUIMOS TESTIGOS DE COMO PADRES IBA CON SUS HIJOS EN HOMBROS, DE COMO AL ACERCARSE UN CARRO SE LANZABAN HACIA ÉL PARA PODERSE SUBIR Y CONSEGUIR UN JALÓN O UN AVENTÓN, INCLUSIVE EN NUESTRO RECORRIDO CAPTAMOS EL CUERPO SIN VIDA DEL JOVEN, AL PARECER DE ORIGEN HONDUREÑO, QUE FUE ATROPELLADO POR UN TRÁILER CUANDO ÉSTE BAJABA DE OTRO VEÍCULO. COMO MUCHOS DE LOS MIGRANTES, LA SEÑORA NORMA DECIDIÓ DEJAR HONDURAS POR NO TENER OPCIONES DE EMPLEOS. ¿QUÉ LE DIRÍA AL PRESIDENTE? YO LO QUE DIRÍA AL PRESIDENTE ES QUE TODOS LOS HONDUREÑOS NOS ESTAMOS VINIENDO A BUSCAR EL PAN DE CADA DÍA PARA NUESTROS HIJOS Y PODER SEGUIR ADELANTE PORQUE EN HONDURAS NO HAY UNA FORMA DE PODER TRABAJAR Y DE PODER LUCHAR CON NUESTROS HIJOS. LOS PRIMEROS MIGRANTES EN LLEGAR A HUIXLA SE UBICARON EN EL DOBO. ESTE ES EL PRIMER GRUPO QUE ESTÁ LLEGANDO Y VEMOS QUE YA EL ESPACIO ESTÁ BASTANTE REDUCIDO. ¿CUÁL ES EL PLAN PARA MÁS TAR? EL PLAN QUE TENEMOS ES LLEVARLOS A OTRO ALBERQUE QUE ES LA UNIDAD DEPORTIVA QUE ESTÁ A UN KILÓMETRO DE ACÁ PARA LLEVARLOS Y TENERLOS QUE ESTÁN COMODOS TAMBIÉN Y PARA QUE PODEMOS ATENDERLOS MEJOR TAMBIÉN. ¿QUÉ SERVICIO SE LE VAN A ESTAR OFRECIENDO? LE VAN A DAR LOS SERVICIO DE LO QUE ES LA ATENCIÓN MÉDICA, LE VAN A ALIMENTOS, VÍBERES, PAÑALES, SE LE VAN A PORCIONAR COCHONETAS PARA DORMIR Y PARA QUE NO PASEN TODOS ESO. AUNQUE HA PASADO MÁS DE UNA SEMANA DESDE QUE SALIERON DE HONDURAS, MUCHOS COMO KIMBERLY DE APENAS 14 AÑOS AÚN PORQUE NO LOGRAN ENTENDER EL LARGO RECORRIDO QUE LES ESPERA, PUES SU MAYOR ANHELO ES RENCONTRARSE CON SU MADRE. ¿Y VOS SABES DÓNDE EXACTAMENTE ESTÁS AHORITA? NO. ¿Y SABES CUÁNTO LES HACE FALTA TODAVÍA? TODAVÍA NO. TE VOA ENSEÑAR, AQUÍ ESTAMOS, AHÍ ESTÁ LA GUATEMALA, AHÍ ESTÁ SAN PEDRO, ESTO ES TODO MÉXICO, Y ESTÁ AQUÍ ESTÁ ESTADOS UNIDOS. ¿DÓNDE ESTÁ TU MAMÁ? ESTÁ EN HOUSTON, TEXAS. VA A VALER LA PENA PARA ELLA PODERSE RENCONTRAR CON SU MADRE PORQUE TIENE 5 AÑOS Y CUANDO YO LE ENSEÑÉ ALGO QUE PARA MÍ ME PARECÍA SENCILLO, MI TEÉFONO, DÓNDE ESTABA, ELLA SE SORPRENDIÓ PORQUE DICE, NO SÉ SI VOY A PODER, PERO LO VOY A LOGRAR POR VER A MI MADRE. COMO VIERON TAMBIÉN EN ESE RECORRIDO, LLEGAMOS AL PRIMER LUGAR, DONDE AL NOMÁS LLEGAR NOS DIMOS CUENTA QUE NOS IBA A DAR ABASO, PARA PODER DARLE REFUGIO A TANTAS PERSONAS, POSTERIORMENTE LOS PASARON AL CENTRO OLÍMPICO, DONDE SACHE ESTUVO POR LA NOCHE, Y TAMPOCO SE DARON ABASO, Y ES POR ESO QUE TAMBIÉN IGLESIAS COMO LA QUE LES DECÍA, AQUÍ LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, HAN ABIERTO LAS PERSONAS EN LA CARAVANA. TAMBIÉN IGLESIAS COMO LAS